Música Si es correcto, nos encontramos para presentar el Jardín 2013 Esta es la 23ª edición del Jardín Tratado de llevar el festival a un siguiente nivel Lograr un espectáculo y una asistencia bastante interesante Somos los oficiadores oficiales de las fiestas de Arequipa Jorge Arriola, ¿qué es lo que se viene a saber? El Jardín de la Cerveza es un evento tradicional, histórico Probablemente el mejor en todo el país Y este año hemos logrado convocar artistas de primer nivel Para la fecha del 14 de agosto vamos a tener a los fabulosos Kailax Que es un artista que ustedes lo conocen mejor que nosotros Un artista que su trayectoria en estos 30 últimos años Ha sido impecable con una infinidad de hits Y estoy seguro de que ha sido una de las mejores presentaciones Que hemos tenido en Arequipa en los últimos 10 años Y estamos seguros de que vamos a poder volver a disfrutar A saltar con todos los grandes hits que tienen Estarán acompañados el 14 de agosto por The Wailers The Wailers es la banda que formó originalmente Bob Marley con los hermanos Barrett A tocarnos todos los grandes temas que ha hecho famoso Bob Marley Los Uruguayos de No Te Va a Gustar Que es una banda que es la sensación en Latinoamérica en estos momentos Es una banda que acaba de convocar 50 mil personas en Buenos Aires Y viene de una gira por Ecuador, Colombia y Panamá Y viene directamente para las fiestas Yankee, el también grande de Yankee y de verdad ha sido un poco complicado convocarlo porque él está de una gira en Europa para esas fechas, se le ha explicado un poco lo que es la importancia que tiene el festival, la historia, y hemos logrado tenerlo. Viene en un gran momento, ha sido sensación, en Viña del Mar se llevó todos los premios, viene con un repertorio increíble, viene con un show de aproximadamente una hora y treinta minutos garantizado, y bueno, ustedes saben los hits mejor que nosotros, o sea, es un show increíble. Los entrados están a la venta en punto ticket de tienda Ripley y tienda Phantom, salen a la venta el viernes 29, este viernes 29 de las 11 de la mañana, asegúrense sus entradas, que no le cuenten los espectáculos, asegúrense su entrada y a divertirse. Un saludo para toda la gente de La Previa, La Previa, ok, no te despedes de La Previa. Bueno, yo soy Roberto Parse, el Cuche, ex vocalista de Los Monkeys, y en esta oportunidad, pues ya, este, en mi faceta de solista, este 14, este 14 va a ser una fiesta de arequipeños para arequipeños, va a estar muy buena, muy increíble. ¿Por qué el Cuche? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese nombre tan característico? En realidad, este, a mí, mi entorno me dice Cuche, o sea, como el Cuche, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wii, wii! ¿Y eso ya, a Chachi, a Cabu, ya los botates de taquito? No, siguen siendo mis hermanos Cabu, ya es Jaime Henry, conocido, es Jaime Henry. Los Chachi también es su gimnasio, ya todos tienen proyectos paralelos, todos, todos, felizmente, acabó en muy buena onda. El fisiculturista del grupo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Ustedes no iban al gimnasio? No, yo sí iba, pero iba con mi tupper. ¿Qué te ibas a comer ahí? Sí. Así es así, así es. Claro, ese era el ejercicio, el ejercicio básico. ¡Wii! Hola, Martín Romo del grupo Quema, y quería invitarlos este 17 de agosto a que celebremos en el Jardín de la Cerveza sus fiestas. Así que allá los espero para que cantemos y bailemos a los grandes. Tú verás si quieres acabar conmigo Porque al estar sin ti solo penas consigo Amarte como te amo para mi es nocivo Este 14 de agosto Invitamos a la previa Este 14 de agosto Choconga Por ahí el productor me dijo Entrevista a mi hermano mayor Y se entrevista luego Gracias por estar aquí, chicos Otra vez presentes acá Toda la vida creo que ustedes están bajando por ahí Algo ahí, allá Es lo mismo que nosotros decimos, ¿no? Gracias a los organizadores Por la creo El premio a la perseverancia Repertorio diferente, ¿no? Todos los años nosotros renomamos Repertorio Incluso vamos a presentar temas propios Estamos coordinando con Roberto Para que a las 12 de la noche Con los chicos de Choconga Vamos a hacer una fusión con Roberto el Puche El ex monkey Y vamos a recibir las 12 de la noche Con carnaval y las pampeñas Pampeñas arequipeñas Con danza, ¿no? Este 17 Con Daddy Yankee Viene, viene, viene Con Daddy Yankee Este 17 Ya viene, viene ¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? Y duele mucho pensar Ángela ¿El tuyo? Elsa ¿Cómo hacen para mantener esa figura? Dieta Tenemos hijos ¿Casadas ustedes? Sí ¿También eres casada? Sí ¿Cómo nos divertimos el 14 de agosto? Es ir al jarrín, ¿no? Va a estar súper interesante Y las quiere jalar para su staff de baile ¿Irían con Daddy Yankee? Habrá que pasar el casting, ¿no? Chicos de la premia Un saludo para todos El 14 celebrando Pero también el día 17 No se olviden El 17 con Daddy Yankee Y el 14 Medianoche Recibiendo el Gran Aniversario de Arequipa Para poder tomarnos Unas cervezas Unas arequipeñas Y pasarla bien Gracias Los invitamos A todos nuestros amigos Arequipeños A que puedan asistir al jardín de la cerveza este año que tiene unas propuestas bastante buenas.